La central, la obrera boliviana y el gobierno han acordado un incremento salarial. ¿Qué trae esto como consecuencias? ¿Qué significa justamente de eso? Vamos a conversar con el analista económico Omar Velasco. Omar, buenos días, bienvenido a la primera. Muy buenos días, gusto estar Alejandra en ATV. Omar, justamente, bueno, yo adelantaba lo que todo el país ya conoce y es que se ha acordado un incremento salarial, bueno, para el salario mínimo y para el haber básico. Bueno, se ha estado hablando de algunos efectos negativos del incremento salarial, pero, digamos, en el análisis me parece importante también retrotraer los efectos positivos porque la política salarial es un poderoso instrumento desde distribución del ingreso. En la década anterior ha permitido reducir la pobreza, reducir la desigualdad y, lógicamente, ha contribuido también como estímulo a la demanda interna porque los trabajadores cuando reciben este salario no se lo guardan, sino que, en un segundo momento, vuelve al circuito de la economía generando más ventas para las empresas. Por otro lado, lo que también se ha generado, y en este contexto, digamos, reciente, es que ayuda a mejorar la pensión de jubilación porque quienes hoy van a ganar un poco más en el tiempo van a poder cotizar, van a poder alcanzar una jubilación más alta. En ese sentido, se tiene que hacer un análisis mucho más amplio, no solo de los contras, sino también de los beneficios del incremento salarial. Justamente, Omar, por esto el presidente mencionaba que esto ayudaba a cuidar las finanzas públicas. Bueno, en realidad hay varios parámetros que se toman en cuenta para el incremento salarial, ¿no? El mínimo, digamos, el punto de base es que tiene que ver con la reposición de la pérdida de valor que experimenta el dinero en el tiempo por causa de la inflación, ¿no? El año pasado hemos cerrado con una inflación de cerca de 2%, pero adicional a eso, ahí me parece que el gobierno también ha considerado en este cálculo del incremento salarial el crecimiento económico porque Bolivia ha sido una de las economías de mayor expansión en la región, ¿no? Con un crecimiento cerca del 3%. Muy por debajo de Bolivia, por ejemplo, se encuentra Chile, Uruguay o Colombia con crecimientos casi nulos. En ese sentido, este cálculo del incremento salarial también obedece a este, digamos, los resultados de la estabilidad y el crecimiento macroeconómico. Sin embargo, Omar, hay la otra versión también, ¿no? Hay la otra parte y es que el sector empresarial justamente ha manifestado y ha sugerido que no se apruebe este incremento. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, yo considero que hay, por supuesto, algunas quejas que pueden ser valederas, pero no necesariamente todas. Lo que pasa aquí, Alejandra, es que cuando todos los años escuchas un sector que sistemáticamente se opone a los incrementos salariales, va perdiendo fuerza esta demanda, ¿no? Yo no dudo que haya algunas empresas con una estructura productiva donde tienen mayor incidencia los costos laborales, pero ese no es la gran mayoría, ¿no? Hay una mayoría de empresas y establecimientos económicos en el país que estarían en condiciones de poder realizar este incremento. Pero además, lo que creo que es importante mencionar es que no solamente el gobierno hace medidas en favor de los trabajadores. Hace dos meses atrás, hay que recordar que se ha firmado un acuerdo de 10 puntos en favor del sector privado, ¿no? Y no hay ningún trabajador que se haya opuesto a estas medidas en beneficio también del sector privado empresarial. Perfecto, Omar. No puedo tenerte en esta entrevista y no preguntarte con tu experiencia. Una de las cosas yo creo que más preocupa a la población y es justamente el tema de la inflación, de la futura inflación con este incremento salarial. ¿Qué opinas? Con toda la experiencia que tienes, ¿tú crees que esto podría ocasionar al menos una pequeña inflación? Bueno, en realidad la inflación ya se ha generado, ¿no? Y este incremento está en parte yendo a reponer esa pérdida de valor porque si bien hemos cerrado con una inflación de 2% hasta diciembre, lo que hay que ver es que en el mes de diciembre muchas empresas que hoy están quejándose por el incremento salarial han comenzado a realizar ajustes de precios, ¿no? Se ha realizado en el mes de diciembre, ha habido un nuevo incremento de precios en el mes de febrero después de los carnavales e incluso en el mes de abril. En ese sentido, lo que estamos viendo es que los precios en realidad ya se vienen incrementando a más o menos 3% en el interanual. Lógicamente todavía está el salario con esta reposición que el gobierno está haciendo dándole un mayor poder adquisitivo, pero lo que en realidad el gobierno tiene que cuidar durante esta gestión es que los precios no se vayan incrementando de forma muy acelerada. Yo no creo por el incremento salarial, sino porque también hay algunas prácticas, algunos comportamientos oportunistas de algunos empresarios, también comerciantes que aprovechan el contexto de baja liquidez en moneda extranjera y comienzan a subirle el precio a sus bienes finales. Efectivamente, Omar, veremos qué sucede entonces en los próximos meses. Lo que sí es cierto es que es un incremento más alto considerablemente de lo que fue en los años anteriores. Te agradezco por todo tu tiempo, por ayudarnos en este análisis. Omar, siempre es un placer tenerte acá. Muchas gracias, Alejandro. El gusto es mío. Conversábamos con Omar Velasco, analista económico referente al tema del incremento salarial que ya se conoce en todo el país. Siempre agradecemos la presencia de nuestro analista. Ahora continuamos con más acá en la primera.